¡No! ¡Estáte tranquila! ¡Ya no lo fue a Ponce! ¡Ay, Nicio, por Dios! ¡Ya no lo fue a Ponce! ¡Deja de llorar! ¡Quítate! ¡Qué tipo de hombre! ¡Miente! ¡Eso se ha burlado! ¡Miente! ¡Amor a Dios! ¡Esta gente está herida! ¡Váyanse de aquí! ¡Lope de Victoria! ¿Dónde está? ¿Y usted cree que si yo lo supiera se lo diría? ¡Fuera! ¡Fuera del hospital! ¡Quítese del medio! ¡Este de por un lado! ¡Oficial, quite sus manos de encima de ese hombre! ¿Es que acaso no les basta con lo que ha sucedido ya? Señor fiscal, tenemos orden de llevarlo al... ¿Bajo qué cargos? ¿No me han dicho bajo qué cargos? Pues de aquí usted no se lleva ni mis buenas tardes, ¿sabes? ¡Fuera! Gracias, señor. ¡Fuera de Dios! ¡Fuera de Dios! ¡Fuera de Dios! ¡Fuera de Dios! No nos dejes caer en la tentación, librarnos de todo ese mundo. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está Pianito? ¿Dónde está Pianito? Tú sabes dónde está. No me lo digas. ¿Dónde está Pianito? Yo no lo he visto, Donicio. No lo he visto. ¿Escuchaste lo que están diciendo por la radio? ¿Qué pasó en Ponce? Dime qué pasó en Ponce. Las radios dicen que hubo un tiroteo. ¿Un tiroteo? Ramón. ¿Dónde está Ramón? En Ponce. ¿A Ponce? Pianito no fue a Ponce, ¿verdad? ¡Pianito no fue a Ponce! ¿Verdad que no, Rosa? Sí, él fue. Se fue esta mañana con el grupo. Tú eres la culpable, ¿sabes? Él siempre quiso y yo no lo obligué. Tú lo obligaste. Tú y el Ramón, ese que era un telota. No, no, no. Yo le dije que no fuera. Le dije Pianito. Y Pianito nunca me ha desobedecido a mí en la vida, coño. Pero como algo le haya pasado a Pianito. Como me lo hayan bajado. Tú, tú, tú y Ramón son los culpables. Y sobre todo tú. Porque tú eres la... Todo el mundo sabe a lo que tú te dedicas. Te dedicas a sacarlo, coño. A enamorarlo. Para después tirarlo en la mierda del partido ese. Para que hagan conmigo. ¡Tú! Yo nunca lo quiso, ¿entendré? Usted nunca lo quiso. Yo nunca. ¡Mira! cifra de muertos asciende ya a ocho. Que, tengo casa. Seis. Tengo casa. Seis. Tengo casa. Tengo casa. Tengo casa. Seis. Me llevas a Ponce ahora mismo. ¿Adónde? Ponce, yo te pago lo que sea. ¿No para los chavos? ¿Qué tengo que decir? Pianito está en coro. ¡Yo lo pago para Ponce ahora mismo! El dicho siempre es lo mismo. Por favor, por favor. Lo vi bien claro, señor. Fue el policía Andrés Pérez de Mayagüez. Antes de lo de hoy, ese desgraciado le gritaba a Pianito que era una gallina y que iba a violar a su novia. Concrétate a lo que te estoy preguntando. ¿Qué más? ¿Qué más me puedes decir sobre la muerte de tu amigo El Piano Pérez? Él vino sin permiso. Yo lo convencí para que viniera. Nicio no debe saber nada todavía. ¿Quién es Nicio? Su papá. Él vino en contra de la voluntad de su papá. Yo estoy para servirle, señor. I'm returning to San Juan. I want a complete report first thing in the morning. And I want you to accuse all the nationalists that you can bring charges against. And Mr. Attorney General, I want you to instruct your prosecutors that I don't want to be bothered with this matter anymore. Do you understand? Sí, señor. Nos veremos mañana. And remember that I have to be answering to other people, too. Él lo mató a sangre fría, señor. Yo lo vi cuando trataba de brincar. ¿Y cómo puedes explicar el que ellos no te hayan visto si estabas tan cerca? Yo pensé que, como estaba herido, me podían rematar a mí también. Entonces, me hice el muerto. Después, vinieron unos señores y me montaron en una ambulancia. Yo le juro, señor, que yo nunca podré olvidarme de nada. De nada. Tranquilo, tranquilo. No tengo más preguntas. Débese. Usted los va a acusar. Usted va a hacer algo por nosotros. Ya veremos. Ya veremos. Hace el próximo. ¿Su nombre y ocupación? Fernando Díaz, policía insular del municipio de Ponce. Relate lo que usted vio hoy, 21 de marzo, a las 3 y 10 de la tarde, en la esquina de las calles Marina y Aurora. En realidad, yo no vi nada porque no estuve directamente en el tiroteo. Ah, ¿no? ¿Y entonces a qué ha venido a contarme aquí? Lo que pasa es que yo estaba encargado de llevarle los mensajes entre el coronel Orbetta y el gobernador. Yo iba en una motocicleta de un lado para otro. ¿Y dónde se encontraba el gobernador Luchy? Él estaba en una hacienda que se llama el Semil. Esto está entre Juanadías y Villalba. Y estaba allí con otras personas, como en una especie de fiesta. ¿Y qué mensaje le llevó usted al gobernador Luchy? Eh, era un mensaje del coronel Orbetta, donde yo tenía que decirle al gobernador que ya todo estaba hecho. Pero mire, fiscal, yo le juro a usted que ese fue el trabajo más sucio que pudieron haberme dado a mí en mi vida. ¿Usted sabe lo que hizo el gobernador cuando yo le di un mensaje? ¿Qué hizo? Dear friends, today is a great day for us. I propose a toast. Let us toast to the stars and stripes. The flag that today has defended the people of this island from the madness of a crazy minority that attempted to bring terror and misery to the streets of this poor country, but failed. Let us toast to the stars and stripes. To the stars and stripes. ¿Qué dice usted? Me brindó. Me brindó por la gloria de la bandera americana y todos los que estaban allí brindaron también y aplaudieron. ¿Hay alguien que pueda confirmar esta historia? ¿Sí? Muchas gracias. Puede retirarse. Yo esté dispuesto para otras declaraciones. Sí, señor. Te encantó. Te encantó. Te encantó. ¿Qué? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Cállate! ¡Hasta la venta! ¡Gracias! ¡S Father, te gustó! Sí, el fiscal Pérez Machán habla. Pérez Machán, Fernández García, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor procurador? Dígame, si me hace el favor, si usted está investigando a los policías de Ponce, que estuvieron a cargo de la operación de esta tarde. Sí, sí, es cierto, el coronel Orbetta está bajo mi investigación, al igual que unos oficiales para formulación de cargos. ¿Sí? Pues mire, me hace el favor de en este mismo momento suspender toda investigación de cualquier acción de miembros de la policía y se me monta en el primer carro que consiga y viene mañana por la mañana a ver al gobernador a San Juan para darle un informe de lo sucedido. No, colega, no, no. No, 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 por teléfono no. Una orden como esa debe venir por escrito. Y yo no me presentaré ante el gobernador Winship de no ser así. Oígame, usted parece que no sabe con quién está hablando, caramba. No, 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 yo sé de sobra con quién estoy hablando. Usted me envía esa orden por escrito y yo me presento ante el gobernador Winship. No, no, yo sé de sobra con quién está hablando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy vuelvo a cantar. Estoy desamparado. Desamparado no. Con los ojos bien abiertos, los dientes apretados y sin dejarse vencer por el llanto ni la soledad, usted también tiene que luchar. No, 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 no. Hay que quitar sus manos de encima de eso. ¿Y qué caso no les basta con lo que ha sucedido ayer? Señor fiscal, tenemos orden de llevarlo a todos. ¿Bajo qué cargos? No me han dicho bajo qué cargos. Pues de aquí usted no se lleva ni mis buenas tardes, ¿sabes? ¡Fuera! ¡No! ¡Estáte tranquila! ¡Ya no lo fue a Ponce! ¡Ay, Nicio, por Dios! ¡Ya no lo fue a Ponce! ¡Deja de llorar! ¡Sinviada por cientos de policías quienes han arrestado a cabezas de la República y mujeres del Partido Nacionalista en la justicia! ¡Gracias, Señor! ¡Santa María, Madre de Dios, hagamos nuestros pecados ahora y en la hora! ¡Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y sea, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra! ¡Danos hoy nuestro corazón! ¡¿Quién es? ¡Amor a Dios! ¡Esta gente está herida, váyase de aquí! ¡No ve, Victoria, ¿dónde está? ¿Y usted cree que si yo lo supiera, se lo diría? ¡Fuera, fuera del hospital! ¡Quítese del medio! ¡Échale por un lado! ¡Oficial!